Tren Maya, reporte de avances, semana 29 de 157. En el tramo 1, realizamos trabajos de afines sobre la capa de terraplén y avanzamos en la construcción de obras de drenaje. En el tramo 2, ejecutamos trabajos de despalme y continuamos con el desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con el corte y la clasificación de la plataforma existente y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, llevamos a cabo trabajos de desmonte y despalme y actividades de terracería. Al día de hoy, hemos generado 40.054 empleos directos e indirectos a lo largo de los cuatro tramos. Al 3 de marzo, en el tramo 1, llevamos 35.34 kilómetros de los 40 comprometidos para el 31 de marzo. Para el 30 de junio, nos comprometemos a tener 95 kilómetros de tramo en obras. En el tramo 2, llevamos 40.4 de los 42 kilómetros de trabajo previstos. Y nos comprometemos a tener 91 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio. En el tramo 3, avanzamos en 18.1 kilómetros de 30 previstos. E hicimos el compromiso de tener 60 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio. En el tramo 4, hemos avanzado con 33.30 kilómetros de los 40 previstos para el 31 de marzo. Y nos comprometimos a tener 36 kilómetros de área ferroviaria y 72 kilómetros de área carretera para el 30 de junio. En el tren Maya, tenemos el compromiso de avanzar rápido por la gente del sureste. Ya, reporte de avances. Semana 30 de 157. En el tramo 1, proseguimos con los trabajos de formación de terraplén, rescate de flora y fauna, y acostillamiento de tuberías para las obras de drenaje transversal. En el tramo 2, avanzamos en el desmontaje de la vía antigua, los trabajos de despalme y la formación de terraplén y pedraplén. En el tramo 3, continuamos con la construcción de los pasos vehiculares, la formación de terraplén y los drenajes transversales. Además, avanzamos en el desmantelamiento de vía antigua. En el tramo 4, avanzan los trabajos de desmonte y despalme, junto a los procesos de terracería. Seguimos en el tendido de asfalto y la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Al día de hoy, los empleos en los cuatro tramos ascienden a 40.974. En el tren Maya, fabricamos concreto para pasos ganaderos y vehiculares. Primero, en el área de corte y rehabilitado, habilitamos acero reforzado con respectivas especificaciones. Luego, en el área de muros prefabricados, realizamos el armado de acero de refuerzo para muros prefabricados. Por último, realizamos el cimbrado. En el tramo 3, avanzamos con los trabajos de bancos de materiales, con el objetivo de preparar las diversas capas de pavimentos. Barrenamos a cielo abierto para la obtención de material de voladura para trituración. Después, trituramos el material producto de voladura para subrasantes y subbases. El tren Maya avanza. Tren Maya, reporte de avances. Semana 31 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la formación de cimbra metálica para muros de construcción. Además, continuamos con el acopio de durmientes de madera y rieles para su descarga en el almacén Tenosique. En el tramo 2, progresa el desmontaje de la vía antigua. Y avanzamos en la excavación y preparación de las obras de drenaje transversal. En el tramo 3, continúa el rescate de flora y fauna y los trabajos de salvamento arqueológico de Lina. En el tramo 4, avanzamos la conformación de terraplén y los trabajos constructivos de los muros de contención. Al día de hoy, los empleos generados en los cuatro tramos ascienden a 41.419. El pasado 15 de octubre del 2020, Fonatur y la ONG Jaguares en la Selva firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de cumplir con las medidas de mitigación ambiental establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente. En el marco de este convenio, dos crías de jaguar rescatadas en Calakmul serán las primeras en reinsertarse a la selva. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, fueron trasladadas por vía aérea desde Oaxaca. Emprendieron una travesía por aire, tierra y agua para empezar el proceso de preliberación en el simulador de vida silvestre ubicado en Quintana Roo. A partir de su liberación, comenzamos el proyecto Gato, que consiste en la instalación de siete unidades de manejo ambiental a lo largo de la ruta del Tren Maya, para realizar el monitoreo de la fauna liberada y supervisar su proceso de readaptación. En el tramo 1, continúan los trabajos de suministro, compactación y afine de capa de terraplén. Progresamos en los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, seguimos con los trabajos de despalme, excavación y acarreo de material, así como con la formación de terraplén, pedraplén y el desmontaje de vía. En el tramo 3, avanzamos en el despalme, la formación de terraplén y el desmontaje de vía. Continuamos con la colocación de tuberías prefabricadas y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, realizamos el colado de muros y conformación de aproches en distintos pasos ganaderos. Y progresamos en las labores de excavación, terraplén, demolición de carpeta asfáltica, subyacente y subrasante. En el tramo 1, se intensifican los trabajos de acuerdo al plan de incremento de producción. Para eficientar los traslados y tiempos de la obra, se rehabilita el antiguo puente de Chacamax, para dar paso a personal y maquinaria. Con la colocación de una zapata, continúan los trabajos para las estructuras de pasos vehiculares superiores, para mantener la conectividad en la zona. En Tenosique, se realiza un censo forestal para identificar especies e individuos en el derecho de vía, y posteriormente implementar medidas de reforestación. También se ejecutan trabajos de actualización de estudios topográficos. Para ejecutar trabajos de terracerías las 24 horas del día, se implementaron tres turnos rotativos, lo que incrementa las contrataciones en la zona. El Tren Maya avanza.